Hola amigos, hoy os traemos un plato muy muy oriental y estamos deseando hacerlo porque mi hermano Emilio que está viviendo en Hong Kong, Emilio y Kelly, nos han dado este sazonador que dice que da un toque increíble al arroz tres delicias y nosotros vamos a potenciarlo y vamos a hacer un arroz 10 delicias. Y aquí están los ingredientes que aunque parezcan muchos son muy sencillos. Vamos a contar con plátano que lo vamos a hacer frito, guisantes, cebolla y dos dientes de ajo, calabacín, maíz, habas, luego sacaremos lo que es el fruto, arroz claro la base del plato, zanahorias, unos daditos de pavo o jamón york, aceite, sal, miel y soja para acompañar. ¡A por ello! Le echamos un poquito de sal al agua, incorporamos el arroz y vamos a aprovechar también para cocer un poquito los trozos de zanahoria. Con 18 minutos más o menos estará listo. El aceite ya está caliente y vamos a ir echando uno a uno las láminas de plátano. ¡Así lo hacen los cubanos! ¡Azúcar! Cuando ya estén doraditos a vuestro gusto es momento de sacarlos a un plato, a un cuenco con un papel absorbente. Vamos a sacar nuestro arroz para que se vaya atemperando a un plato. Recuperamos la zanahoria, la hacemos cubitos y la vamos a añadir al sofrito. ¡Qué rico! Añadimos un poco de ralladura de limón. Vamos a sacar nuestros ingredientes a un plato. Lo reservaremos durante un momentín. Le volvemos a echar un poquito de aceite. Vamos a echar nuestro arroz. Le damos bien vuelta. Ya lo dejamos con el fuego residual. Bueno, y esto es todo. Este es el arroz mil delicias que os sabrá de maravilla. Y os dejo con el chiste de hoy. Señora, aquí tiene su arroz mil delicias. Bueno, hay que cuidar un poquito la presentación. Bueno, vale. Con todos ustedes, ¡el arroz mil delicias! ¡Muy malo! Venga, os esperamos en el siguiente capítulo de Cocina Fácil. Suscribiros al canal y dadle a notificaciones. ¡Un beso a todos!